Muy buenas chavales, atentos a la exclusiva que hemos contado esta noche en directo en Juanjo Blog Básicamente Belén Esteban y la fábrica de la tele tienen desavenencias en la renovación de su contrato Ella quiere 6 meses, la fábrica de la tele quiere 3 Y la cosa no pinta bien, por eso está tonteando con Antena 3